Hay numerosos motivos, muchísimos motivos, para celebrar los 25 años de Coca-Cola en la Rinconada. Y yo quiero agradecer siempre la apuesta por Andalucía de firmas grandes, de firmas innovadoras, que ayudan a transformar el perfil industrial de nuestra comunidad autónoma. Desde nuestra tierra, desde Andalucía, queremos hacer todo lo posible por ofrecer el mejor entorno para incentivar la implantación de grandes industrias y también de grandes inversiones en Andalucía. Así, en los últimos tres años, la inversión extranjera se ha disparado un 87% en Andalucía y hemos conseguido captar inversiones industriales por más de 6.700 millones de euros, superando el objetivo que nos habíamos marcado, que era en torno a 5.100 millones de euros. Y que han generado 39.000 empleos, más del triple del objetivo que nos habíamos marcado, que eran 12.000 empleos, por ser exactos.